No, pa... No, pa... No, pa... La gente de Chile... ¿Que se llama Nesty? Nesty, Maricón, España y algo así que se llama. Ay... Que asco, güey... Que asco! Eso, eso lo que dice... Eso lo que te dice, tu mujer es latino. Que asco! Puedes, pero lo pongo al salir de tu 그런ón. Este conmigo, venga de llevarse mal. ¿Quién? ¿Pero lo viernes queda? ¿Pero qué puede tener? Puedes tener 90 años, a mí que no importa. eso te va a parar jajaja eso lo hiciste, es pesada tiene que la tengo, a mí que piña me importa chica chica y procura jugar bien porque te mando para piña rápido procura jugar bien con el 82 se va a ver pero te vas a cambiar la forma jajaja coge el md nesty y el homosexual ay respete el homosexual de maricón nada jajaja tu eres un tronco maricón venga despete 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 jojito cuando quieras papito despete despete jajaja llame escudo, yo voy a tomar un flume dejate de estarlo con respeto Yo creo que si te metes una pateta de esa parte... Nasty, entra, Nasty! Ya estoy dentro, niña. Tienes que ver con el culo, se vuelve loca. Y Tito, ¿qué dice Tito? Mío, 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 yo estoy transmitiendo esto mío, relájate. No sé, me dejamos del culo. Es el culo. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Por eso, yo tengo un salido para que sepa rico. El mío es negro, tío. Chumbo la tiga, ¿qué es? Claro... Ay, qué malo, ya empezó a mierda, a me mojonear ya eso de mierda. Mira a Nestle, a Iván le gusta el palo ¿Tú que eres experto? ¡Kenny Pérez! Sí, ahí va la casa Él siempre está flying ¡Luis Cuba! ¡Luis Cuba! ¡Gol! 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 ellos quieren 20 ¡Gol! 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 Aceres, enserio van a estar jodiendo Aceres inviten al Kenny Aceres inviten al Kenny ¡Fuerza! ¡Señor! Por el equipo el portero El portero del rey El portero del rey El portero del rey Aceres inviten al Kenny Aceres inviten al Randy ¿Qué pasa? no no hizo ni piña ay 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 ¿tipo? ¿como que tu le viste a Rene? ¿nestis? ¿a quien en Chico y en Rene? ¿el tipo bueno? ¿que es Rene? que pasa a donde en tu madre el tipo el tipo el tipo es que se llama el tipo en el ID la guardia es que he dicho tantas cosas es el nombre masculino va a salir a la mano entonces esta ya ready no le digan nada altito si asale que altito que yo tengo tambien me digan lo mismo asale que altito que yo tengo el mismo estirito me digan lo mismo igual son un muchacho oíte aqui en españa aqui en españa asi no hay maricón aqui en españa es de puta que oye ase tú y tu tamando con mi hiega Pau, 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 échale ahí. Me dieron. PINJA, era un durísimo me. Jijiiji. Ya échale de brineeeeee. Celebra por mi, por ti papi. Que yo no puedo ni ir. Porque no no estoy de palabra ahí. En España papi, bien a tu que aquí en España. Los chamaco no son ni problema ni nada. Son un chamaco en tablazo de PINJA. Y le digo a los consortes, les píbanme datos, ese fin. No, esta con esta jeva, esta jeva de un novio, hazte pasar por el novio, que maravillé, vinga, chamaco. Se le dejó lo que paraba, se le baja, vinga, y después de baño, se le va a hacer una broma, eh. Pero chamaco, que se hacen los chungos, 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 que se hacen los chungos. No, a serio, no la he dado de primera, no la he dado de primera, cuídate. Yo me pasé con Ichi y le di tremenda de espíritu. ¿Por qué te pasé con Ichi? Sí. Yo la traté de dar de primera también y no la digo a Cere. Ichi es de la Villa. Sí. El guay, el cabellón. Sería a Cere. Sería esa taja, chico. Tú te pasé con eso, chico. Si es un buen chungo, es más bueno que el pan, chico. Mentira, yo, cuando era más chungo, era tremendo hablador. Sí, él era un fladorcito, cuando era chungo. Le di tremendo chungo ahí, que lo metí con un trastrudo de la portería ahí. Yo ahí me pasé con... ¿Qué es Rina? Me pasé ahí con Yoel y allá arriba, desde el Solal. Me pasé dos veces, a dos veces lo comí, lo maté a dos, pero tú. Me da tú que la sondaria estaba más gorda, papi era un gordito troncú. Gordito troncú. Y metí los piñatas, rinca. A uno le partí la boca y le partí las cejas y todo eso atrás. Que después me dio y no sabía si darle un abrazo o meterle otra boca. Y la otra vez se fue con Ariane. Y después después me partí para arriba del palco, conmigo. Papi, buenísima, papi. Yo no sabía que te haya estado con Michi, ya sé. Sí, ya sé. Es cuando más chamacos hacía el pesado, hacía el pesado, hacía el pesado, pero el chamaco es buenísimo, chido. El chamaco sabe con quién se mete, meh. No, su patita, mano. Pues el chamaco lo que era un pifiador, pero ese hacía el guapo y todo eso. Y al final cuando tú decías, te que tú tienes que pipa, le echó a unas carteras al momento, se sentaba, tú. Sí, sí, sí. Y yo, pero es pifiador, y cuando ves combo, cuando ves grupos, es el loco. O el Christian ese también. Es el loco, ojo. Y es un vicio a cuatro, esa gente ahora, de pinga, de precio, guasel, guasel. Llega eso. Ojo, ahí dice el Chito que si quieres amistoso. ¿Ya lo puedes decir? Yo le quedé así, pero que se unan en grupo. Que lo cuadra aquí en persona, dice. Chilo de grupo. No, a ese sí lo vas a ver si es duro. El Chito sí parte, lo menos. El Chito, que se une. Se llama Chito. Chilo. Chilo. Queda bien. Mejor de juego, mejor de juego. Mejor de tu lado, no. El papá no lo que es. Mejor de juego, no lo que es. Es la papita y paca la voz. ¡Pues a lo que me pongo! ¡Pues a lo que me pongo, 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 pongo! ¡Venga, venga! No. No. Dice que tiene el micro jodido, no se venco viejo Dice que tiene que cojo audífono, no sabe maricon que con un audífono puede hablar, un audífono conectado al mando de la play, el habla en ping, ahí No se con esto es conectado ya Un mando, un audífono conectado al mando de la play Esa es descarga Yo tengo un mío que él sabe que le hago en la rueda aquí Mueve de lunas, viejo Vamos, viejo Cero, hoy no está nevando, bro Acero, Luis Cuba, tú quieres que todo el tiempo caiga nieve ahí en Texas? Que se acabó la cortina Luis Cuba el nevador, man Uh Vamos, papi, ¿qué te pasa? Papi, te vas a hablar tiro ese, ¿verdad? A ver Eje Que lindo Se encuentra la gamba, ¿vale? Mira el tímido de la gamba Mira ya, viejo Jojito Jojito No me... No me... No me... No me... No me... No me... Psss No me... Mamá, huevo, coño Cuidado papi con la portería esa A el cuba le gusta abrir la chocha A hacer eh Desti ciérrasela ahí Desti ciérrasela ahí No, no sé yo no le meto Eso está así Yo hago el logo y juego Pero no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hay nada más rico que un colo No hay gente para los menores de edad, bro El cojito tiene que ir 14 años, bro El respeto es que tiene 13 años Pero esto es un círculo infantil entonces Niño aquí, bro Niño que eso y yo a las pinas van a saber que cosa es un bol Y a las pinas van a saber que cosa es un bol Pero si se encarga a su padre, no tu vas a ser, cállate aves Si su padre no es una cingada aves, la sere que tu tienes No te caes el cholo, ¿qué es? No te pasa si se encarga a sus padres . . . . . . . . Te vas con su padre de los padres, cállate aves A ver si te vas a tirar a ir a tener un hijo Vaya, mástalo . . . . . . Se quiere ocupar de la salud de la gente de Ceres Y tu no puedes tener a mi hijo . 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 Tira, 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 tira. Más nada, veo, que soy chiquito, pero... Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Espera, esto, ojo va escribiendo a la vez por Snapchat, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tiene que aprender a mí, Liban. A serio, yo soy malo, pero no para tanto, brother Dale, dale Dale, 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 para afuera Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale no te repaso mira lo que tienen mira el nombre del club que ellos le tienen puesto olivan culo roto lol lol que clase fanatismo loco que clase fanatismo loco aquí todo tiene puesto cosas pero este ahora se cree vamos a ver vamos a ver vamos a ver El árbitro pinga este parado, como no me voy a hacer El hondureño es el chalaza coger mango para dar hondura, dale que me pinga Vale papi Dale prieto Va a ser el prieto este bro, que era un prieto más lento que el tipo este Este prieto lo robó, hay una brother Gol What are you here? El lagarto pinga este, que lo guapando es mucho lógico para la pinga Vamos, vamos a jugarlo coño Hombre vaya Que toque toque Uy Vamos respeto, no al negro ese no, que ese negro es maricón, a serie No que toque a no, que lo que pasa maricon Que que mía, que te pasa maricon Que lo que te pasa, un guarrón de carne Si Está mascado eh Es una coladera Ahí entra la prima adelante Messenger andando de ring ahí no le vamos a charlar con este tipo ahora vamos ese disparo mio tenia que dar el entrada va a ser ese tipo de vino y el disparito ese salido de la hoja que pues tu no tienes sueño acero de rinca papi no porque yo dormi por la noche vea yo dormi aqui hecho de me acosté como a las 6 y me desperté como a las 10 duro de 4 horas por la noche vea y me tomo unas coca cola y eso aqui se va pillando a superman ya va a echar lucio va a costarme mañana hay que hacer cosas no se que tengo que jugar a levantar bien adentren para este tipo de man de pagar la hora ja 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 papi tengo que haber una pesca grajo de pinga yo no he metido esta pesca grajo esta hora pero no tiene que iriendo la alabado el tipo esta hora con pesca grajo aqui en el equipo de pinga este venga este con la sala muesta en los grajos este de pinga Con razón nos ponemos una Espérate, estoy entrando Si, estoy entrando ¿Qué cojones? Es tremendo maricón, dile que digo yo No te estoy escuchando una, estas todo Estas todo cortado Yo me voy a poner DMD normal Pero DMD es muy lento, yo soy muy lento Seré, para DMD Vete para DMD Coge MCD entonces Ya se va a mandar, joder No, si no, a él le gusta subirme A él le gusta subirme, va a dejar de ser un juego Aja Vamos, wey, vamos No quiero ahí, yo Dale, papi Adiós Vengo de la el chiquito de DMD Este que mande BRUE Que lo tengo que hablar Y tengo que verlo Ya la madre S... 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 S...